¿Qué onda, banda? Yo soy Daniel y bienvenidos a La Montaña de Inoski. Esta semana venimos con un resumen más de Kimetsu no Yaiba, pues en todos los comentarios en YouTube, TikTok y Facebook, me pedían que resumiera el siguiente arco después de La Villa del Herrero. Y bueno amigos, antes de comenzar les recomiendo que se suscriban a este canal, pues en cuanto lleguemos a 10.000 suscriptores, vamos a rifar uno de estos funcos entre todas las personas que estén suscritas a este canal. Así que sin más, comencemos con este arco del entrenamiento pilar. Este arco comienza en el capítulo 128 del tomo 15, titulado Les solicito que nos instruyan. Aquí vemos a un oculto haciendo a Tanjiro un recuento de los daños después de la pelea contra las lunas crecientes. Y le dice que los planes para reconstruir la aldea deben ser rápidos, ya que una vez que anochezca, los demonios volverán de inmediato. También le dice que a pesar de que la aldea fue atacada por dos lunas crecientes, los daños y las muertes se mantuvieron al mínimo. También nos enteramos que la aldea fue cambiada de sitio, que generalmente tienen otras aldeas vacías para casos de emergencia como este y los aldeanos las puedan ocupar. Mientras platican, el oculto le pregunta a Tanjiro por Nesuko y lo que sucedió con el sol, a lo que este responde que siguen averiguándolo, y que no saben si Nesuko está más cerca de convertirse en un demonio completo o de volver a ser humana. También le dice al oculto que mientras él descansaba, los demás cazadores se encargaron de cuidar a Nesuko y de entretenerla, pues aún no puede hablar bien. El oculto le dice que eso está perfecto, pero que seguramente se armará un lío cuando llegue Zenitsu. Y dicho y hecho, amigos, pues en el siguiente panel vemos a Zenitsu totalmente emocionado y gritando como un loco mientras Nesuko lo saluda. Y en serio, amigos, que no puedo esperar a ver cómo animará en este momento y lo gracioso que será. Pues vemos a Zenitsu diciéndole mil cosas a Nesuko, como que bajo la luz de la luna ya era hermosa, pero que bajo la del sol es una belleza mientras le sale espuma por la boca. Y todo esto, amigos, para que Nesuko le responda, ¡Bienvenido, Inosuke! Todos se quedan paralizados ante la reacción de Zenitsu, pues dice que matará al jabalí. Pero le explican que Inosuke volvió hace dos días a la aldea, y que desde que llegó su único objetivo ha sido que Nesuko se aprenda su nombre. Y es por eso que le dijo Inosuke a Zenitsu. Cambiamos de Zen a una reunión de los pilares en la casa del patrón, y mientras lo esperan, estos se ponen a platicar. Sanemi Shinazugawa, el pilar del viento, dice que está celoso, pues él nunca se ha encontrado por una luna creciente. Y Guro, el pilar de la serpiente, le responde que últimamente no hay muchos que se hayan topado con una. Y le pregunta a Tokito y a Mitsuri cómo se sienten. Mitsuri dice que ya se encuentra mejor, y Tokito dice que aún no está al máximo de su capacidad. El pilar de la roca dice que si llegasen a faltar más pilares, seguramente la compañía Casademonios se encontraría en un gran problema. Y Shinobu dice que las heridas de Mitsuri y Tokito se curaron mucho más rápido de lo normal. Por último, Tomioka le dice que el patrón les hablará de todo esto en su informe. En ese momento son interrumpidos por la esposa del patrón, quien dice que ella será su representante, y que debido a que la salud del patrón empeoró mucho, ya no le será posible presentarse más ante los pilares. El siguiente cuadro que tenemos es la reacción de los pilares ante la noticia, y podemos notar cómo se sorprendieron y se pusieron tensos. La esposa del patrón les dice que ahora que apareció un demonio capaz de dominar el sol, seguramente Musan centrará sus esfuerzos en Nezuko, por lo que se avecina una batalla muy sangrienta. También les dice que hay registros de que tanto Mitsuri como Tokito presentaron ciertas marcas durante su pelea contra las lunas crecientes, por lo que les gustaría saber cómo obtuvieron las marcas y cuáles son las condiciones para manifestarla. Mitsuri y Tokito se muestran sorprendidos ante este comentario, por lo que la esposa del patrón les explica que durante la era de los estados en guerra, los espadachines de las respiraciones iniciales, quienes estuvieron a punto de matar a Kibutsuji, todos presentaban una marca con patrones parecidos a los de los demonios. También dice que este conocimiento ha sido heredado de generación en generación, y Sanemi la cuestiona sobre cómo es que él nunca ha escuchado hablar sobre eso, y le explican que es porque mucha gente se obsesiona con presentar la marca. Nos dicen que la información de la marca no es precisa, pero que hay algo de lo que están seguros, y es que cuando alguien despierta la marca, todos los que estaban a su alrededor también comenzarán a hacerlo, y que la primera persona en despertar en esta generación no fue un Pilar, sino Tanjiro, pero que cuando le preguntaron, él tampoco sabía mucho, por lo que no les pudo dar información. Dice que empezaron a dejarlo hasta ahí, pero que ahora que dos Pilar despertaron la marca, hay esperanzas de nuevo, por lo que le pide a Tokito y a Mitsuri que le expliquen cómo fue que ellos despertaron la marca. Mitsuri de inmediato comienza a explicar todo con mucha energía, pero el problema es que solo describe movimientos y sonidos, y al final todos terminan más confundidos que al inicio, con cara de no saber nada. Tokito entra al rescate, y dice que no recuerda haber despertado la marca, pero que al recordar la batalla, pudo identificar varias situaciones que fueron diferentes a lo normal, por lo que si cumplen estas condiciones, es probable que todos puedan despertar la marca. Aquí termina el capítulo 128 y comienza 129, titulado Para despertar la marca. En esta parte, Tokito continúa explicando lo que sucedió durante la pelea con Gyoko. Dice que su temperatura superó los 39 grados, y Shinobu le dice que esas condiciones pusieron su vida en peligro, a lo que el Pilar de la Libra responde, que probablemente vivir o morir ante tales condiciones, sea la línea que divida quienes obtienen la marca de quienes no la obtienen. Es así que los Pilares deciden que ahora será prioridad despertar la marca. Pero antes de eso, la esposa del patrón dice que tiene que comunicarles otra cosa, y es que todos los que han despertado la marca, sin excepción, pero el panel se corta y no sabemos lo que dijo, y solo vemos a Gyome y el Pilar de la Roca preguntar qué es lo que pasará con él. La reunión termina, y cuando la esposa del patrón se retira, Tomioka decide hacer lo mismo. Sanemi le dice que antes debe emplanar el entrenamiento, a lo que Tomioka responde que eso no le incumbe y que le da igual. Iguro y Sanemi se enojan muchísimo, pues dicen que no se comporta como Pilar, y Shinobu calma las cosas preguntándole a Tomioka por qué abandona la reunión, a lo que éste simplemente responde que es diferente al resto. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae su overbio y todo. Sanemi se pone de pie, listo para pelear contra el Pilar del Agua, pero en ese momento Gyome utiliza una de sus técnicas o algo así, y todos los pilares se quedan paralizados, mientras les dice que tomen asiento, que tienen una propuesta que hacerles. Cambiamos de escena, y volvemos a la finca Mariposa, donde vemos a Tanjiro muy feliz de que Haganesuka se haya recuperado, aunque en ese momento indica todo lo contrario, pues lo vemos sudar y temblar, mientras hace todo tipo de ruidos extraños. Es así que nos damos cuenta que lo que quiere es que Tanjiro desenvaine la nueva espada, y por la emoción no puede ni hablar. La espada tiene la empuñadura de Rengoku, y a Tanjiro se le llenan los ojos de lágrimas. Es así que la desenvaina, y el siguiente panel que tenemos es el de Tanjiro con su nueva espada, la cual se ve increíble, y al parecer ya no es solo negra, pues Tanjiro dice que ahora tiene diferentes tonalidades de negro, y el kanji de aniquilar. Dice que no recuerda haberlo visto la primera vez que la usó, a lo que Haganesuka responde enojadísimo, que es porque la usó cuando todavía no había terminado el pulido, y que aparte después de eso tuvo que comenzar desde cero otra vez. Haganesuka se va a la enfermería, y Tanjiro se voltea con Genja para disculparse por todo el ruido, y decirle que ya ha terminado. Pero en ese momento, Inosuke tiene otra de sus entradas random, ya que entra a la habitación rompiendo la ventana, mientras Genja se tapa los oídos y dice que quiere que lo cambien de cuarto. Inosuke está muy emocionado, pues enteró que todos los tipos fuertes se reunirán para entrenar y fortalecerse juntos. Aquí termina el capítulo 129 y comienza el 130, titulado El lugar al que pertenezco. En esta parte, Senitsu le explica a Tanjiro que ha comenzado una nueva sesión de entrenamiento, a la que se le denominó como el entrenamiento de los pilares, el cual consistía en que todos los miembros de la compañía Casa Demonios irían de pilar en pilar para recibir entrenamiento de cada uno. Como sabemos, antes los pilares entrenaban exclusivamente a quienes serían sus sucesores, y a nadie más, pues se encontraban muy atareados realizando sus otras labores de pilares, como patrullar o recopilar información sobre demonios, pero que desde que Nesuko pudo dominar el sol, los demonios dejaron de aparecer de un día a otro, y que todo esto claramente es la calma antes de la tormenta, pues se avecina una gran batalla. Tanjiro se encuentra muy emocionado por el entrenamiento, y Senitsu le dice que no es tan emocionante como él cree, y que si sigue con esa actitud, su amistad se termina. Senitsu se va de ahí muy dolido, y Tanjiro lo detiene, diciéndole que durante su pelea contra las lunas crecientes, no podía usar una de sus piernas, pero que se las arregló usando lo que él había enseñado sobre la respiración del rayo, por lo que le agradece, y le dice que está seguro de que todo lo que aprenderá durante el entrenamiento de los pilares, seguro lo ayudará para tener un mejor futuro. Ante esas palabras, Senitsu se sonroja muchísimo, en un panel cagadísimo, que sé que cuando lo animen todos nos vamos a morir de risa. En eso aparece un cuervo, quien le dice a Tanjiro que lleva una carta urgente para él. Cambiamos de escena, y volvemos a ver a Tengen, quien aunque ya se ha retirado, participa en este entrenamiento, y le grita a todos los cazadores, que su resistencia es demasiado baja, y que si siguen así, jamás serán capaces de derrotar a una luna creciente. Nos dicen que el entrenamiento de Tengen es la primera prueba en el entrenamiento de los pilares, que él es quien se encarga del ritual de bienvenida, con un entrenamiento básico de resistencia. En la segunda prueba, Mitsuri lleva a cabo el entrenamiento de flexibilidad, y Tokito se encarga de la tercera, con una clase de movimientos rápidos. Luego Iguro, en la cuarta prueba, revisa la habilidad de los cazadores con la espada. En la quinta prueba, Sanemi se encarga del entrenamiento de golpes infinitos, y en la sexta prueba, el pilar de la roca hace el entrenamiento de reforzamiento muscular. Es así que ante este plan, todos se entusiasman con la perspectiva de volverse más fuertes. Todos menos una persona. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Tanjiro llega con Tomioka, le cuenta sobre el entrenamiento, y le dice que él se podrá incorporar en siete días, por lo que le gustaría que él lo entrenara. Tomioka le dice que no, pues está enojado de que no haya continuado con su entrenamiento de la respiración del agua, pues él debía convertirse en ese pilar. Tanjiro le dice que lo siente, pero que ya ha hablado de eso con Urokodak, y que le dijo que no es raro cambiar de respiración. Giyo le dice que no es eso, sino que alguien debe convertirse en pilar ahora que no hay ninguno, ya que él ya no es el pilar del agua. Y con esas últimas palabras, se retira de ahí diciéndole a Tanjiro que se vaya. Es aquí que nos enteramos que la carta que recibió Tanjiro fue del patrón, y en esta le decía que desafortunadamente no puede moverse, pero que quiere hablar con Giyo. Que este es un momento muy importante, y que todos deben entrenar como si fueran uno, por lo que le pide que hable con Tomioka. La cosa aquí es que Tanjiro se tomó esta petición muy literal, y seguía a Giyo día y noche preguntándole qué sucedía y si todo estaba bien. Es así que cuatro días después se rinde, y le dice a Tanjiro que él en realidad nunca pasó la prueba de selección final. ¡Ay, cabrón! Comienza a contar su historia, y dice que en ese entonces había un chico que al igual que él, había perdido su familia a manos de los demonios. Y sí amigos, este chico no era nada más y nada menos que Sabito. Y para quienes no lo recuerden, es el chico que apareció mientras Tanjiro entrenaba para la prueba de selección final, y le ayudó a cortar la roca gigantesca que le puso Brokodaki. Bueno, el caso es que Tomioka estuvo en la misma prueba de selección que Sabito. Nos cuenta que tenían 13 años, y que se llevaban muy bien ya que tenían un pasado muy parecido, y que Sabito fue el único que murió en la prueba de selección de ese año. Dice que Sabito prácticamente asesinó a todos los demonios de la montaña, y que él fue herido apenas comenzó la prueba y se desmayó. Sabito lo salvó, y le pidió a otros chicos que lo cuidaran mientras se dirigía hacia donde escuchaba gritos. Y bueno, ya sabemos qué se encontró y por qué no volvió con Tomioka. Cuando Yu recolvó la conciencia, la prueba había terminado, y él fue seleccionado por sobrevivir los 7 días. Dice que no es más que un simple humano que no pudo con un solo demonio, y encima lo salvaron. Por lo que dice que no es digno de ser un pilar, ni de pararse junto al resto de pilares de igual a igual, que no es como ellos, y que nunca debió tener un lugar entre los cazadores de demonios. Tanjiro escucha todo esto con lágrimas en los ojos, mientras Tomioka le dice que se vaya y sigue entrenando, pues él nunca podrá despertar las marcas. Y que ya no se preocupe por él, pues solo perderá el tiempo. Así, con este desalentador panel, terminamos el capítulo 130 y comenzamos el 131, titulado El Visitante. Este capítulo comienza con Tanjiro dándose cuenta cómo es que se siente Tomioka, y que si Sabito siguiera vivo, seguro se habría convertido en un gran espadachín, por lo que Giu piensa que lo mejor hubiera sido que él muriera. Tanjiro dice que entiende perfectamente su dolor, pues él también se ha sentido así, y recuerda a Rengoku. Pues él puso en riesgo su vida para salvarlos, y al final sucumbió. Nuestro protagonista no sabe qué decirle a Tomioka para motivarlo, pues no lo conoce tanto, pero tiene una pregunta que hacerle, por lo que le dice que si no piensa continuar el legado que le dejó Sabito. Giu se queda congelado ante tales palabras, y de inmediato tiene un recuerdo con Sabito, donde vemos que este le da una cachetada, y le dice que no vuelva a decir que sería mejor que muriera, y que si lo vuelve a hacer, su amistad se acabó. Le recuerda que su hermana se iba a casar cuando los demonios mataron a su familia, y que aún así ella lo escondió y protegió, sacrificando su futuro para salvar a Tomioka, por lo que si él muere sería despreciar el sacrificio y la vida de su hermana. Giu se pregunta por qué habrá olvidado esta plática si era muy importante para él, y llega a la conclusión de que simplemente no quería recordarla, pues cada vez que lo hacía le daba tanta pena que no podía hacer nada más. Tanjiro observa a Giu, quien se quedó inmóvil recordando todo su pasado con Sabio, y se pregunta si no lo habrá puesto más triste con sus preguntas, por lo que se le ocurre retarle una competencia de comida para animarlo. En ese momento Giu termina su reflexión, y se voltea para comunicarle a Tanjiro que él también irá a entrenar. Tanjiro le responde invitándole a su competencia de comida, haciendo así uno de los momentos más random de este arco, y el siguiente panel que tenemos es el de estos dos compitiendo para ver quién come más rápido. Es así que Tomioka se incorpora al entrenamiento y comenzó a avanzar muy rápido, pero vemos que a diferencia de él, Shinobu parece tener un problema. Vemos cómo se dirige hacia el altar de su familia, y mientras está ahí, Kano aparece para decirle que ahora se dirigirá al entrenamiento con el Pilar del Viento, y le pregunta que si después del entrenamiento del Pilar con la Roca, le permitirá entrenar con ella. Shinobu responde que no es posible, pues ella no puede participar en esta sesión de entrenamiento. Kano le dice que de verdad le gustaría entrenar con ella, y Shinobu se emociona mucho, pues nota que ahora su aprendiz ya puede transmitir sus sentimientos y deseos con más facilidad, por lo que le dice que es momento de enseñarle cómo eliminar al demonio que mató a su hermana, Kanae. Cambiamos de escena, y vemos a la señorita Tamayo redactar una carta cuando uno de los cuervos del patrón aparece. Le dice que es bastante buena para esconderse, que le tomó bastante tiempo encontrarla, y que en este tiempo el patrón perdió la capacidad de moverse, y se vio más afectado por su enfermedad. Ella le pregunta que qué es lo que quiere, y el cuerpo le responde que entre los cazadores de demonios, hay uno que sabe mucho sobre la medicina y la psicología de los demonios, por lo que les encantaría que Tamayo se uniera a la investigación, y a la vez observara los cambios que presentan eso. Es así que con un panel del cuerpo pidiéndole que se les unan para derrotar a Musan, y de Tamayo preguntándose cómo es que quieren que una demonio entre el cuartel general de cazadores, termina el capítulo 131 y comienza 132, titulado Entrenamiento con todas las fuerzas. En este capítulo vemos cómo Tanjiro se ha recuperado después de derrotar a la cuarta luna creciente, y por fin se ha unido al entrenamiento de los pilares. En la primera fase se encuentra con Tengen, quien lo felicita por su victoria entre la luna demoníaca, y le dice que lo hará mejorar su condición física. Es así que después de 10 días de entrenarlo con Tengen, Tanjiro obtiene el permiso para ir a la siguiente prueba. Con Tokito, Tanjiro aprende a relajar y a tensar sus músculos con mayor facilidad, para de esta manera aumentar su resistencia muchísimo. Y 5 días después, con una super sonrisa en la cara, Tokito le dice que Tanjiro ha completado el entrenamiento, y que su condición física es perfecta, por lo que puede ir con el siguiente pilar. Después de despedirse de Tanjiro, se voltea con los demás cazadores, y su expresión cambia por completo mientras le dice que vayan a entrenar. Y ellos dicen que el favoritismo hacia Tanjiro se nota luego luego. En la tercera prueba, Tanjiro se encuentra con Mitsuri, quien lo invita a pasar a su casa mientras le dice que se alegra de que ya esté recuperado. Después nos explican que todos se visten de esta manera durante el entrenamiento de Mitsuri, que bailan al ritmo de la música sin parar, que el entrenamiento de flexibilidad es un infierno, pues ella prácticamente usa su fuerza bruta para estirarlos a todos. Después de entrenar con Mitsuri, Tanjiro llega con Iguro, quien está más que celoso que Tanjiro y Mitsuri se hayan pasado tan bien entrenando. La prueba de Iguro consiste en blandir la espada mientras esquivas obstáculos, pero lo curioso aquí es que esos obstáculos son otros cazadores que Iguro amarró. Tanjiro le pregunta si quienes están amarrados cometieron algún crimen, a lo que el pilar responde que sí, el crimen de hacer debiluchos, el de demorarse y el crimen de sacarlo de sus casillas. Es así que comienza el entrenamiento más terrorífico de todos, pues los golpes de Iguro llegaban a través de los pobres cazadores de demonios que estaban amarrados. Y es que los golpes de Iguro no eran normales, sino que pasaban a través de las grietas curvándose y golpeando a Tanjiro, tal como lo haría una serpiente. Y por si no fuera suficiente, Tanjiro es tan empático que al momento de intentar contraatacar, podía escuchar los llantos de los otros cazadores, suplicándole que no los golpeara y que tuviera cuidado, lo cual lo ponía en un estado de estrés constante. Es así que al cabo de cuatro horas, Tanjiro fue capaz de mover su espada con una destreza que no se había visto antes, por lo que esquivó los ataques de Iguro, y al mismo tiempo logró atacarlo de vuelta cortando su aori, terminando así el entrenamiento, no sin antes recibir unas bellas y alentadoras palabras por parte del pilar de la serpiente. Después de ese entrenamiento, Tanjiro se dirige hacia el dojo del pilar del viento. En el camino se encuentra Zenitsu, quien le dice que huyó del entrenamiento y que ya no puede más, pero en ese momento el pilar lo toma por detrás y le dice que qué prefiere, sin volver al entrenamiento o morir ahí mismo. Zenitsu se abraza a Tanjiro para que lo proteja, pero el pilar lo desmaya de un madrazo y le dice a Tanjiro que se encargue de él, mientras se emprende el camino de vuelta al dojo. Es así que comienza el entrenamiento con el pilar del viento, el cual consistía en atacarlo sin parar mientras él se defendía y los golpeaba, y no podían descansar hasta que se desmayaran o vomitaran. Tanjiro dice que Sanemi era especialmente violento con él, y que si bajaba la guardia tan solo un segundo, seguro lo habría golpeado tan fuerte que sus heridas se abrirían de nuevo. El siguiente panel que tenemos es el de nuestro protagonista, todo hinchado después de un día de entrenamiento por los golpes del pilar. Mientras se dirige a su habitación, escucha la voz de Genja, quien le dice a Sanemi que quiere hablar con él. Este le responde que él no tiene hermanos y que lo deje de molestar o lo cortará en pedazos. Para terminar este capítulo tenemos un panel de Genja sorprendido y consternado por la respuesta de su hermano, y otro de Tanjiro chismoso escuchando todo a lo lejos. Aquí termina el capítulo 132 y comienza el 133 titulado Bienvenidos. Este capítulo continúa la conversación entre los hermanos Shinasugawa. Sanemi le dice que no se dirija a él como si fueran viejos conocidos, y que por lo que ha visto no tiene ningún talento, que mejor abandone la compañía cazademonios, pues aquellos sin habilidad para usar las respiraciones no pueden llamarse espadachines. Genja no sabe qué decir y Sanemi sigue su camino, por lo que este le dice que espere, que siempre quiso pedirle perdón, a lo que Sanemi responde que no le importa y que ya deje de molestarlo. En un último intento, Genja le dice que incluso llegó a comer demonios para poder pelear. Su hermano se queda congelado ante tales palabras y se voltea muy lento totalmente enojado, mientras le pregunta que qué es lo que acaba de decir, pero sin esperar respuesta se lanza al ataque contra su hermano, y está a punto de sacarle los ojos, pero en ese momento Tanjiro lo empuja y lo saca de la casa lejos del alcance de Sanemi. Nuestro protagonista le pregunta si acaso intenta matar a Genja, y Sanemi responde que no, que solo lo quiere dejar incapacitado, a menos que jure renunciar a la compañía cazademonios, en ese caso lo dejará ileso. Tanjiro se molesta muchísimo y le dice que él no tiene derecho a hacer eso, que no importa si ella tiene talento o no, ya que él arriesga su vida para luchar contra los demonios, y que si no fuera por él, no habría podido derrotar a la luna creciente, por lo que no dejará que le haga ningún daño. Sanemi dice que por él está bien, y que entonces se encargará de él primero, y así lo hace, pues sin decir más se dirige hacia Tanjiro y le mete un puñetazo fuertísimo en el estómago que hasta lo levanta del suelo. Pero recordemos que Tanjiro ya no es el chico asustadizo de la primera temporada, por lo que logra detener el golpe de Sanemi y le propina una super patada en la cabeza, para después pedirle a Zenitsu que por favor se lleve a Genja de ahí. En ese momento Sanemi ataca de nuevo, y Tanjiro apenas logra esquivar el golpe recibiendo un corte en la oreja. Nos explican que después de esto todo fue un caos, el cual duró toda la tarde, que Tanjiro fue regañado por los altos mandos, y su entrenamiento con el pilar del viento llegó a su fin, aparte de que se le prohibió acercarse a él. Después de este pequeño percance, Tanjiro y Zenitsu se van con el pilar de la roca para la siguiente fase del entrenamiento, pero al llegar se encuentran con Inosuke y otros cazadores que están metidos bajo una cascada. Y para finalizar este capítulo vemos a Gyomei, el pilar de la roca, cargar unos troncos y piedras mientras medita en el fuego. Sí amigos, escucharon bien, medita en el fuego. Es así que con Tanjiro y Zenitsu sorprendidos por lo que les espera, termina el capítulo 133, y con esto el tomo número 15 de Kimetsu no Yaiba. Continuamos este arco en el tomo 16, en el capítulo 134, titulado Movimiento repetitivo. Aquí vemos que el entrenamiento del pilar de la roca ha comenzado. El pilar dice que lo más importante es estabilizar el cuerpo con extremidades fuertes, por lo que su entrenamiento solo se compone de tres pasos. El primero es entrenar bajo la cascada de agua, el segundo es sostener unos troncos enormes en los hombros, y el tercero es empujar una roca gigantesca a través del pueblo. Al escuchar todo lo que deben de hacer, Zenitsu se desmaya, y Gyomei le dice a Tanjiro que lo tire al río, haciendo así uno de los momentos más XD de todo Kimetsu no Yaiba. Comienza el entrenamiento, y después del primer paso, Zenitsu ya se está quejando, pues dice que el agua está muy fría. En cambio, Tanjiro se dirige hacia la cascada para entrenar junto con Inosuke, pero al llegar ahí se da cuenta que este se ha desmayado por tanto esfuerzo y tanta agua. Después de revivir a Inosuke, Tanjiro se coloca bajo la cascada y comienza su entrenamiento. Desde el primer momento, se da cuenta que no será una tarea nada fácil, pues dice que el agua cae desde muy alto, y si se relaja un poco, su cuello podría romperse. Después de este primer entrenamiento, nuestros protagonistas cenan con los demás cazadores de demonios, mientras platican sobre el pilar de la roca. Inosuke dice que el viejo de las bolas, como se refiere a él, es asombroso, y que desde que lo vio por primera vez, se dio cuenta que Giyomei es el cazador de demonios más fuerte. Tanjiro responde que él también se dio cuenta, pues huele diferente a los demás cazadores. Zenitsu se une la conversación diciendo que él no se la cree, que seguro el pilar tampoco es capaz de mover la roca por todo el pueblo. Tanjiro le responde que de hecho puede mover rocas más grandes que esa. Zenitsu le dice una vez más que no le cree, pero no hay necesidad de que Tanjiro le demuestre nada, pues en ese momento vemos aparecer a Giyomei tras él, arrastrando una roca inmensa, mientras Tanjiro dice, ah, ahí va, como si fuera lo más normal del mundo. Zenitsu se vuelve completamente loco diciendo que nadie lo logrará, pues es una tarea totalmente imposible. En ese momento Inusuke termina de comer y se dirige a entrenar, por lo que el entrenamiento continúa. Es así que después de un tiempo, Tanjiro completa el entrenamiento de la cascada y el de los troncos, por lo que ya ha completado dos de los tres pasos. Pero en el tercero se encuentra con un problema, pues no puede mover la roca ni un poco. Es aquí que nos explican que no es necesario terminar el entrenamiento del pilar de la roca, ya que este es muy difícil, por lo que si lo decidían, los cazadores fácilmente podían bajar la montaña e irse de ahí. Pero claramente Tanjiro no se rendirá. Al cabo de seis días, no logró mover la roca ni un poco, y mientras está descansando en el suelo, aparece Genya preguntándole si su cicatriz no se ha vuelto más grande. Mientras platican sobre la marca de Tanjiro, Genya le dice que él sí nota que la marca ha crecido, pero que seguramente los demás no lo notan, pues ven a Tanjiro todos los días. Comienzan a platicar sobre el entrenamiento del pilar de la roca, y nos enteramos de que ambos están en el último paso. Tanjiro le pregunta si puede mover la roca, a lo que Genya responde que claro, que si acaso no ha escuchado de los movimientos repetitivos. Y la reacción de Tanjiro nos deja claro a todos, que jamás había escuchado sobre eso. Genya le explica que Yomi realiza un conjunto de movimientos predeterminados, con el objetivo de mejorar su concentración, que en este caso serían los cánticos que realiza siempre que está entrenando. En ese momento cambiamos de escena, y vemos que unos ojos que caminan están siguiendo a un cazador. Estos ojos resultan ser de Nakime, la demonio del Miwa, quien le dice a Musa que ha encontrado a alguien más, y que ahora conoce la ubicación del 65% de los cazadores de demonios, pero que aún no tiene rastro de Nezuko. Musa le indica otro lugar donde buscar, mientras dice que encontrará al patrón y a Nezuko rápidamente. Aquí termina el capítulo 134, y comienza el 135, titulado Kimehima Gyomei. Este capítulo comienza con la explicación de los movimientos repetitivos, los cuales son una técnica que abre los cinco sentidos en su totalidad, por lo que Genya, al no poder usar las respiraciones, logra concentrarse totalmente con los movimientos repetitivos. Nos dicen que cuando Gyomei y Genya usan estos movimientos, recuerdan los momentos de su vida que les causaron más dolor e ira, lo cual hace que su temperatura corporal suba, y la velocidad de sus latidos aumente. Tanjiro comienza a practicar con los movimientos repetitivos, y mientras lo hace, piensa en su familia y en las últimas palabras que le dijo Rengoku, por lo que logra llevar su concentración al máximo. Poco a poco es capaz de extraer toda su fuerza, y así, ante la sorpresa de sus amigos, comienza a mover la roca. Al ver esto, Inosuke se motiva muchísimo, y después de comer mucho tempura, también se pone a empujar su propia roca, y sorprendentemente, él también lo logra, dejándose a Zenitsu como el único que no ha podido moverla. Pero en ese momento, Zenitsu se distrae, pues ha llegado una carta para él. Vemos que después de muchos esfuerzos, Tanjiro logra empujar la roca por todo el pueblo, por lo que su entrenamiento ha concluido. Pero después de esforzarse tanto, parece que se deshidrató y morirá. En ese momento aparece Gyomei, quien le comienza a echar agua en la cara, para hidratarlo y despertarlo. Y de una vez, hacerle su bautizo y su primera comunión, chingue su madre, porque de verdad le echó un montón de agua. El Pilar le dice que ha completado su entrenamiento, y además lo felicita, pues hizo lo correcto en la vida del herrero, al priorizar la vida de los aldeanos, sobre la de su propia hermana. Tanjiro le dice que se equivoca, pues Nesuko tomó la decisión por él, ya que él no pudo, por lo que no puede aceptar sus palabras. Le dice al Pilar que alguien siempre llega a ayudarlo, y es así como termina tomando la decisión correcta, por lo que por favor le pide que no lo acepte tan fácilmente. A todo esto, el Pilar responde que sus dudas se han disipado, y que no importa lo que digan los demás, él lo aceptará. Tanjiro no logra entender lo que está pasando, pero no tiene tiempo de preguntar nada más, pues en ese momento Gyomei comienza a contar la historia de su pasado. Dice que hace algunos años creó a algunos huérfanos en un templo, que a pesar de no tener relación sanguínea, eran como una familia, y que quería que su vida fuera así para siempre. Una tarde, uno de los huérfanos desobedeció las reglas, y no volvió antes del anochecer, por lo que se encontró con un demonio, y para salvarse le dijo que se comiera a Gyomei, y a todos los demás huérfanos del templo. El demonio atacó, y cuatro de los chicos murieron de inmediato. Himehime hizo lo que pudo para defender a los cuatro restantes, diciéndoles que se quedaran cerca de él, pero tres de ellos huyeron despavoridos, pues en ese entonces el pilar de la roca era muy débil, y su voz muy suave, por lo que no lo escucharon, y el demonio acabó con ellos mientras corrían por el bosque. La única que se quedó fue una niña menor, y Gyomei peleó por defenderla. Dice que el hecho de golpear a otro ser vivo era una tortura, pero que por primera vez golpeó con todas sus fuerzas, y notó que tenía un poder aterrador, por lo que si el demonio nunca hubiera atacado, él habría vivido toda su vida sin saber lo poderoso que es. Cuando amaneció, la gente del pueblo comenzó a llegar para ayudar, y la niña a la que salvó, dijo que Gyomei fue quien mató a los niños. El cuerpo del demonio se evaporó al salir del sol, por lo que solo quedaron los cadáveres de los niños y el pilar, por lo que este fue encarcelado y acusado de asesinato. El patrón lo salvó, pero desde entonces la gente ha dudado de él, por lo que le dice a Tanjiro que él también dudó de él, pero al ver que jamás huyó de su responsabilidad, y siguió siendo honesto, ha decidido ayudarlo y guiarlo para que no se desvíe del buen camino. Con lágrimas en los ojos, Tanjiro le agradece, y le dice que se esforzará al máximo. Y para terminar este capítulo, tenemos unos paneles bien bonitos del pilar de la roca, poniendo su mano sobre la cabeza de Tanjiro, y diciéndole que su entrenamiento ha finalizado, que lo ha hecho muy bien. Aquí termina el capítulo 235, y comienza el 136, titulado Movimiento. Este capítulo comienza con una conversación entre Tanjiro, Inosuke y Genja, con este último explicando cómo fue que el pilar de la roca lo aceptó para entrenar, a pesar de no poder dominar las respiraciones. Pero de toda esta conversación, lo único que escuchó nuestro querido Inosuke es que Genja no puede dominar las respiraciones, por lo que de inmediato comienza a burlarse y ambos comienzan a pelear. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pen? Tanjiro los detiene, preguntándole a Genja sobre su hermano, pero en ese momento cambiamos de escena, y vemos a Tanjiro llegar junto a Zenitsu, quien aún ha logrado mover la roca. Le dice que irá al siguiente entrenamiento, pero que lo ha notado raro, que si todo está bien. Y su amigo responde que sí, que todo en orden, pero ni siquiera lo voltea a ver. Tanjiro sigue insistiendo, y Zenitsu le dice que es un buen chico, pero que es algo que debe hacer, aunque no nos explican muy bien qué es lo que debe hacer. Cambiamos de escena, y vemos a Tanjiro acercarse a casa de Tomioka, pero al llegar se encuentra con que el pilar del agua está a punto de pelear con el del viento, quien de inmediato lo ataca con la respiración del viento en su primera forma. Tanjiro se sorprende ante la velocidad de Sanemi, pero se da cuenta que ya puede seguir los movimientos. Tomioka responde usando la respiración del agua en su cuarta postura, apuntando al pie de Sanemi, pero se salta para esquivar el ataque, y contraataca con la quinta postura de la respiración del viento. Tomioka hace lo propio, y ataca con la séptima postura, por lo que los ataques de ambos pilares chocan de manera increíble. Y amigos, ya se sabe en la frase icónica del canal, imagínense lo animado. Este choque hace que las espadas se rompan, y Sanemi de inmediato dice que entonces continuarán peleando a golpe limpio. Pero en ese momento Tanjiro interrumpe la pelea, y comienza a ofrecerles comida que lleva para que se calme mientras les platica todo tipo de cosas. Mientras habla y habla, el pilar del viento le propina un golpe fuertísimo que lo deja fuera de combate, y cuando despierta, el pilar ya ni siquiera está ahí. Tomioka le explica que no peleaban, sino que estaban entrenando, y después de esto vemos a Sanemi caminar por la noche, mientras siente que alguien lo está siguiendo. Se voltea de inmediato listo para golpear a quien lo sigue pensando que es Tanjiro, pero en lugar de eso atrapa uno de los ojos de la mujer del Biwa, quien recordemos está ubicando a todos los cazadores de demonios. Cambiamos de escena una última vez, y vemos al patrón Ubuyashiki descansando mientras alguien se acerca. El patrón voltea, y solo alcanza a decir, un gusto conocerte, Musan Kibutsuji. Y es así amigos, que para finalizar este arco del entrenamiento de pilares, tenemos un panel de Musan Kibutsuji, llegando a la casa del patrón, listo para terminar con él. Es así amigos, que con el hype al máximo, y esperando ver lo que pasa en el siguiente arco, terminamos con este resumen de lo que podría ser, o bien el final de la tercera temporada de Kimetsu, o el inicio de la cuarta. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta semana, no olviden suscribirse para ver el resumen del siguiente arco, en cuanto lo suba. Ya saben que si les gustó este video, siempre pueden dejar un like, un comentario, o compartirlo con alguien que disfrute el anime como nosotros. Y bueno, yo soy Daniel, y nos vemos en otro video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.